En la carrera de Giovanni Dos Santos siempre ha existido una historia de amor y odio con la selección, un cuento que le hace poca justicia a lo que realmente sucedió. Desde sus inicios en Barcelona, nuestros sueños e ilusiones se vieron representadas en un chico de apenas 17 años que en aquel mundial deslumbró un futuro de gloria para nuestro fútbol. De pronto tenía la luz de un país y los ojos del mundo en sus pies, una promesa que fue muy difícil de sostener. En su carrera quedó a deber más de alguna vez, pero en selección siempre dio lo mejor que podía darle a la afición. Nos regaló grandes momentos que nunca olvidaremos y que llevaremos por siempre en la historia de nuestras memorias. Con tres copas oro, un campeonato del mundo sub-17 y una medalla de oro nos dicen que tal vez, y pese a todo, Giovanni ha sido un gran jugador para nosotros, un talento que difícilmente alguien podrá suplir en mucho tiempo. Giovanni O'Santos es un jugador único en varias generaciones, un futbolista que mueve pasiones, que como dice Martinoli, nos ha hecho sufrir, nos ha hecho desvelarnos e incluso hemos ido al psiquiatra por ver a Giovanni triunfar. ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces he vomitado viris por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! A pesar de que en varios equipos nunca se pudo establecer, comenzó a ganar minutos en España con el Mallorca para pasar en 2015 al Villarreal donde tuvo su mejor etapa a nivel de clubes. Allí marcó 18 goles y 15 asistencias contribuyendo al regreso a las grandes ligas del Submarino Amarillo. Si bien es cierto que la historia ha sido injusta con él, no siempre sus decisiones fueron las más acertadas futbolísticamente, abandonando el fútbol europeo en su mejor momento para llegar a Los Ángeles con el LA Galaxy. Desde entonces fue duramente criticado por su irregular nivel, hasta venir a México para jugar con el club en el cual estuvo su padre, el Club América. En Las Águilas lo estaba haciendo bien hasta que llegó esa terrorífica entrada del pollo briseño que cortó la buena racha que había tenido hasta el momento. Giovanni hoy está sin equipo y la mayoría de gente se pregunta qué sucedió con él. ¿Por qué no triunfó en el Barcelona? ¿Por qué no se convirtió en el mejor jugador del mundo? Y solo queda decir que más allá de ese cúmulo de expectativas y más allá de sus buenas o malas decisiones, Giovanni nunca quedó a deber. De hecho, tal vez, tal vez, nuestro fútbol ha sido injusto con él.